Bueno, nos vamos a iniciar esta tarde. Sabemos que hubo poco tiempo de corte en el almuerzo, pero como esta parte también puede haber un último grupo más, no queremos estandarnos más. Entonces, queríamos iniciar esta parte y de esta mesa, Mujeres en defensa de las aguas y la vida del territorio, en donde nos hemos convocado, entre otras cosas, en duplas, todas duplas de agrupaciones que también muestran y hablan y dicen también de la forma de organizarnos muchas veces las mujeres y también de hablar, de hablar como las coplas, los contrapuntos, compartiéndonos y también haciendo como una especie de ecos, ¿no?, de lo que vamos viviendo y vamos sintiendo. Y cuando digo eso, también lo digo nosotras con calidad que quisimos organizar este espacio, porque nosotras como académicas también y como mujeres académicas experimentamos también en nuestros procesos de investigación estos mismos sufrimientos en torno a la defensa del agua y de la vida en múltiples territorios y sobre todo en un contexto de presión también, ¿no?, por la defensa en un contexto también donde están creciendo e implementándose cada vez más proyectos que ponen en jaque la realidad social y ambiental, ¿no?, de nuestro país. Yo creo que con esto queremos justamente crear este espacio bajo una dinámica también distinta, donde vamos a hablar compartidamente, ¿no?, en dúos, pero también nosotras queremos unirnos a hablar desde nuestras propias experiencias también de colaboración, de coproducción y de acompañamiento a organizaciones de mujeres en nuestro país. Bueno, solo por mi parte presentar a las compañeras que nos van a acompañar en este bloque. Lo vamos a hacer en dos tandas porque vamos a partir el panel con Marta Labén y Julita Muñoz, compañeras que viajaron de Cuchuncabí. Son las dos compañeras de Cuchuncabí, ¿cierto? Las dos compañeras de Cuchuncabí y que vienen en representación de las mujeres, zona de sacrificio y resistencia, Quintero Cuchuncabí, y nos está acompañando también desde Coronel la compañera Marisol Ortega, que es la presidenta del sindicato de Aguilera de Coronel. Ellas van a acompañarnos en esta primera parte, después vamos a invitar a las compañeras a que tomen asiento y se van a subir entonces las compañeras Jacqueline Arregar y Mónica Armazábal de la Asociación Nacional de Mujeres Mujeres Solares Indígenas Anaburi Chile. Después, en esta segunda etanda, se van a subir también Claudia Llanes y Claudia Álvarez, compañeras de la coordinadora de la temperatura del cual FEM, y la compañera Marjory Karolasa, de la coordinadora chorera, y también organizadora del Encuentro de Mujeres por el Ciencias y el buen vivir del VIVI. ¿Ya? Así que sin más palabras, te dejo ahí. Muy buenas tardes. Agradecer primero que todo este espacio, la oportunidad de venir hasta acá. Ah, disculpen. Agradecer que este espacio y la oportunidad de venir hasta acá a mostrar la realidad de nuestro territorio y el trabajo de nuestra ocupación, pero principalmente agradecer aquí a la Academia Paola Bolao, quien nos acompaña desde nuestra formación. La realidad del agua es vintero de Uchuncabí. Primero vamos a contextualizar quiénes somos. Somos mujeres que venimos de diferentes trayectorias en organizaciones socioambientales. Muchas de nuestras compañeras, nuestra ocupación lleva más de seis años, pero hay otras que tienen alrededor de 15 años de experiencia en la trayectoria. Intuimos que podríamos sostener una organización de solo mujeres, aceptando a compañeros que ya venían con nosotros desde antes, como asesores, como amigos, a nuestros parientes también, apoyándonos. Sin duda, con formas de trabajo amables, eficientes, despatriarcializadas, compatibles con las buenas relaciones personales, para hablar especialmente con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hemos demostrado ser capaces de formar un grupo de trabajo serio, con capacidades diversas, que nos permiten abordar distintas situaciones temáticas, contemplen y timos. Nosotros somos una organización no jerarquizada, somos una organización horizontal. Hace unos días atrás, ustedes tienen que haber visto en la prensa, que quien figura como cabeza maestra, porque si bien es cierto, ella, tenemos que tener a alguien más visible que todas nosotras, Cata Loxo, fue amenazada malamente, y pese a eso, a que tenemos esa visibilidad principal en Cata, igual funcionamos horizontalmente, nos repartimos las tareas de acuerdo a nuestra actitud y a nuestra disposición, y eso ha hecho que tengamos fruto en nuestro trabajo. Contarles que estamos en la región de Valparaíso, la región que tiene más conflictos ambientales en el país, de acuerdo a un estudio que hizo el INDH, y venimos de la zona de sacrificio, Quintero, Cuchuncabí, donde tenemos más de 19 empresas contaminantes o peligrosas, donde el año pasado tuvimos más de 2.000 envenenados y envenenadas, principalmente niños y niñas, y que son episodios que no han parado, que han seguido durante todo el año en distintos intervalos. Estamos ubicados a 30 kilómetros de Quintero. ¿Por qué hacemos un solo de sacrificio? Porque ya para los años 50 decidieron desde el Estado sacrificarlo. Y no sacrificaron de tal manera que en la prensa del entonces aparece la palabra sacrificio. Ya desde ahí se hemos tildado como una sola de sacrificio. En el reculio de la época, de 1957, previo a que entró en funcionamiento la fundición de Ventana de Enami en ese entonces, y entrando en funcionamiento también la primera termoeléctrica carbón, sabe que los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. De otra manera, no se podría instalar la fundición en ninguna parte del país. Las naciones que se han industrializado no han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve algunos tienen que mojarse. De esa forma, mirarán nuestros territorios en eso. Ahora, pasando más bien al tema específico del agua, contarles que nosotros somos dos comunas, que si bien nos afecta la contaminación, tenemos alguna particularidad. En el caso de Quintero, Quintero es una comuna más urbana y Puchuncabí es una comuna más rural. Puchuncabí tiene 22 localidades, que en su totalidad la mayoría son rurales. En el censo del 2017 arroja que Quintero tenía más de 31.000 habitantes, 51% mujeres, 49% hombres, mientras que las viviendas de la comuna eran 17.441. O sea, existía como una vivienda por cada dos habitantes. El 36% de las viviendas están desocupadas y el 7% de las viviendas tiene condiciones de asignamiento. La población rural en Quintero es del 15% de los habitantes y según la encuesta CACEN 2017, la pobreza multidimensional es del 27%. En cuanto al agua en Quintero, vemos que la red pública es más del 73%. Y con respecto a los pozos de honoria son alrededor del 24%. Por camiones ajide se surte al 1,9% de la población y el 0,8% de otras fuentes. En cambio, en Puchuncabí, según el dato del censo, somos de 18.546 habitantes, 49,5% son mujeres y 50,5% hombres. Las viviendas son 17.000, más de 17.000 viviendas. Eso quiere decir que teníamos casi una vivienda por habitante, si lo mirábamos de esa forma. Y el 61% está desocupada. El 61% de las viviendas de Puchuncabí es segunda vivienda o tercera vivienda. Mientras que el 7% está en condiciones de asignamiento, al igual que en Quintero. Y la población rural, aquí dice que es del 14%, pero esto es de acuerdo al censo. De acuerdo a cómo ve la ruralidad el censo. Yo vivo en Orcón, que está dentro del plano regulador comunal, por lo tanto, lo catalogo como urbano. Si ustedes más para ello se dan cuenta que vivimos en un sector rural. Y según le cuesta a Cacén, la pobreza multidimensional que tiene Puchuncabí es del 28%. La verdad que yo trabajé por ocho años en la municipalidad en temas sociales y podría decir que esa cifra a mi juicio es mayor. En cuanto a la red pública, allá habla del 61,8%. Pero en esta red pública estamos hablando de que están incorporados los APEA. Con pozos y nobles tenemos alrededor de 24%, más o menos la misma cifra de Quintero. Y de camiones al cine tenemos al 13,5%, que es mayor que Quintero. Y 0,8% de otras fuentes. Como les decía, ahí están en la red pública PR y lo que es ESVAL. ESVAL de las 22 localidades solamente funciona como empresa sanitaria con un emplazamiento sanitario solamente en una localidad, que es el centro de la comuna, que es Puchuncabí. Y hoy les abastece a varios APEA, a Olcón, a Ventana, a Piche y a La Greta. Acuérdense que reciben agua de E. Tenemos 22 localidades, como les decía, solo 5 de esas localidades, solo 1 de aguarda el centro de la comuna. El año pasado, nosotros en cuanto a contaminación tenemos muchos estudios en la comuna de Muchuncabí, no así en Quintero, por eso que Quintero tenía como normalizado todo lo que pasado de la contaminación hasta el año pasado. que surgieron lo que viene la mañana. Pero, curiosamente, con respecto a agua, tenemos prácticamente estudios. ¿Ya? Y el año pasado, nosotros, con una alianza estratégica con una ANG, pudimos traer una ANG extranjera que se llama Agote-Equipe y se hizo ahí unos análisis. Se realizó un estudio de agua en la playa, en pozos, en Noria y en el estero. Los resultados fueron que se encontró en la capa de carbón en la playa, que contenía aluminio, arsénico, bario, pobres, cromo, flojo, magnesio, elmique, el maná y el zinc. Las adiciones crónicas y repetidas de polvo de carbón que contienen metales pesados a la playa y al agua podrían tener un impacto cumulativo, ya que muchos de estos metales se vio magníficos por el tiempo con exposiciones repetidas. Y eso puede incidir en una serie de patologías a futuro. Sabemos que el cáncer puede ser uno de esos graves problemas y lo hemos visto a diario. Lo vemos a diario con nuestra contaminación acumulada de 60 años. Así que para nosotros esto no es nuevo. Ese estudio recomendó que se clausurara la playa Ventana y ninguna mujer o niño pisara la playa que los pozos se clausuraran que la fruta y la verdura regadas con esas aguas no eran recomendables para el consumo humano. Hubieron otras observaciones con respecto al agua y quería hacer mención a esta que el colegio médico también hace mención a la contaminación del agua y especialmente por el arsénico. Tenemos altos índices de arsénico. Siempre hablamos que tenemos la tabla periódica de los alimentos en el agua en el aire y en el suelo. ¿Y cómo podemos deducir que nuestra mapa está tan contaminada? Hay un estudio del suelo que lo hizo el Ministerio de Ambiente que fue de PGS en 2015 y que claramente habla que en esta margen por lo menos aparece el plomo y el arsénico en la zona de Quintero y Chucca Bíl es muy marcado y por lo tanto es lógico que las aguas están en las mismas condiciones. Otro tema relacionado al agua es que tenemos mucha gente sin agua en nuestras comunas sin embargo hoy día hay aprobadas dos desaladoras y esas dos desaladoras no van en beneficio de la comunidad sino que para el sector extractivo y un tercer grave problema que tenemos es la amenaza inmobiliaria en Puchuncabía existe una zona que fue declarada como sitio prioritario para conservación y la biodiversidad en el plan estratégico de biodiversidad de la región además tenemos un geositio y en esa zona que son alrededor de 900 hectáreas nos quieren poner una ciudad satélite de más de 14.180 vivianos y por qué digo que es un problema porque aquí el dueño del proyecto que la familia le guía al Luxi no ha querido decir desde dónde va a sacar el agua y obviamente si hoy día estamos con una catástrofe hídrica imagínense qué podría pasar si no extraen agua subterránea desde ahí o sea realmente la comunidad se va a morir eso es Kiriyuka para que ustedes lo vean y bueno agradecerle y decirle también voy a aprovechar el segundo yo pertenezco además de un gran sacrificio de la campaña ciudadana salvemos que no nunca creemos que los lugares donde tenemos una diversidad de fauna y flora a preservar debemos cuidarlo por lo tanto hoy día estamos con dos recursos legales en contra del proyecto y tenemos un maravilloso libro de fotografía en cual está la venta para poder costear los recursos de reclamación y de invalidación gracias gracias bueno y gracias gracias Martita Martito Villani de su exposición yo no tengo a ver hablo de mi pago desde acá no es un importante así que por lo tanto tengo mis apuntes ella se ha referido a la parte concreta del golpe nosotros somos una imagen pequeña de todo lo que pasa en este país en comunidades en pueblos en ciudades en todo el pueblo incluido el pueblo vecinales por supuesto yo trabajaba hace mucho tiempo con ella y trabajé antes también en la zona en esos sectores por una algo privado y yo me dedicaba a recorrer las comunas antiguas comunas y algo de vinteo para enseñarles a trabajar con mujeres principalmente mujeres rurales mujeres apícolas y mujeres provincias que están más hacia la costa para empezar en esos tiempos del primer año de la alegría que venía leía que una de mis compromisos y obligaciones era empezar a hablar de los derechos civiles sociales a empoderar incipientemente en el sufismo a las mujeres principalmente lo que yo hago como mujeres a no quedarse que hagamos algo y seguir caminando porque si no no sé pero aún nosotros nosotros teníamos que hacer un gato y un gallo de la alegría y un punto entonces yo me he basado siempre en un sistema que lo aprendí en otro ambiente en otro lugar que se llama ver juzgar y actuar es decir uno tiene que ver la realidad y sentirla y cuando la siente y la analiza tiene que sufrirla también tiene que sensibilizar el corazón y usar los sentidos para ver cuál es el motivo de esa realidad y por qué permanece en el tiempo porque estamos hablando de historias no de 30 no de 2 años atrás de 3 años atrás sino que hace más de 60 años y empeorando no hemos tenido algunas mejoras pero aquí para allá pero seguimos en esta pelea estamos mirando que hemos llegado y gracias a un hijo como ella y otra que nos juntamos para tener fuerzas comunes ideas comunes para apoyarnos entre todos los pueblos de Chile el juzgar es ver juzgar el juzgar el juzgar es ver la realidad de verdad analizarla desde todos sus aspectos no ir a tonta y a loca a qué se puede ayudar y todo lo que ve la mejor manera de ver esa la ley cómo es fundamental y cómo ayudar cómo cooperar no verlo solamente con ojos sino también como decíamos en el corazón y nos podemos quedarnos solamente en ver y observar tenemos que estar más lejos que eso y nos vamos a decir muy bien una cosa es sobre el tema que lo hago no estoy hablando así de esta manera bueno y la otra que es la más importante y lo podemos quedarnos solamente en ver tenemos que observar y actuar actuar para y no dejar y no levantarnos cuando estamos porque me queda agradeciendo buscar la causa más profunda de esto de esta desigualdad y injusticia que invaden a la comunidad y en general a todos los pueblos yo me refiero a Chile pero yo creo que en otros países hay que acompañar de otras partes estamos hablando de lo mismo más o menos y para poder entender por qué se ha reproducido de nuevo nosotros que veníamos saliendo de una dictadura todo este tipo de esperanza se lleva con la injusticia el mismo modelo repetiría abandonados y abandonados pero el mismo modelo de injusticia y peor todavía sino que en una democracia estamos hablando de desarrollo estamos hablando de equidad de igualdad entonces lo que a nosotros nos desafía es justamente divertir esa situación pero pero no a lo mejor a algunos les va a sorprender no por la gente o las comunidades a donde nosotros actuamos cada uno nosotros sino con la gente con las comunidades nosotros no podemos parecer como los dioses de diosas resolucionables de problemas de luchadores sí todo lo que hagamos pero podemos ser nosotras y nosotros solos solas tenemos que trabajar con las comunidades con la gente que habita esos lugares porque nosotros hemos dado lucha tremenda ella es un ejemplo de luchadora bueno todos ustedes pero si no incorporamos a las la gente que habita los territorios que desde el regreso a la de la UNED hasta ahora en vez de surgir como fuerza y coraje para enfrentar sus desigualdades exigir justicia el mismo poder económico que se hay y aquí estaba en todos lugares las ha arrastrado a las familias de los lugares nosotros en el Típico Chutari principalmente en el Típico Chutari vemos que la mujer y la señora y la mamá que son que subieron esa tremenda contaminación y todo el demás muchos niños no se atreven a dar la carne no se atreven a exigir no se atreven a reclamar recién ahora están avanzando algunas goces ¿por qué? porque ha habido años desde que empezaron a instalarse en nuestro territorio en las 19 mega empresas hay una tendencia laboral de empleo misericórico pero empleo al fin hay cooptación de dirigentes esto lo sabemos todos y hay también medidas de los ejecutos de los dirigentes y también de los directores de colegio en el caso de los niños entonces cuando pasan esa estragil y han pasado los colegios la directora de los empleos vienen para trabajo y se le dan que no la maten porque la hacienda hay de la empresa la ingeniera ya en marzo o en abril o mayo abre un concurso o una de para comenzar a postular a becas postular a becas para la locomoción becas para prácticas a becas que se hace para la PASPA grandes fiestas de PASPA lo que sea y eso es un ejemplo que han ejercido toda la empresa a lo largo de Chile y yo creo que muchos de ellos saben entonces y las mujeres no participan en nada se mueran a la madre el proyecto que hemos subido que hemos hecho más charla al principio nadie salía ahora más o menos porque al principio me impactó cuando participó una patrota tremenda frente al genérico sin duda fue la puerta más tranquila pero éramos mujeres y nosotras dan directo al servicio y compañeras y compañeras de organización de lejos y al principio me impactó lo repito que la genérico como frente a la vereda como una de las comunidades una de las medias de un pueblo chiquitito digamos como que al frente de esta de la universidad y ahí está una inmensa inmensa empresa y me dio cuenta y veo una señora nos caminamos hacia la esa caja y con un toriazo que borró la colpina de su casa y así me hizo y borró la colpina a mí eso me dolió en el alma había que sacar y agresar y decir que no tuviera miedo de estar con nosotras íbamos luchar junta y todo pero eso ha permanecido hasta ahora así como intimidad y amenazan a dirigentes y dirigentes con valor a solo una persona sencillamente que a pesar de que estamos nosotros tiene miedo así que esa es la lucha de ver jugar y ayudar muchas gracias bueno Marisol que viene de las albieras de el coronel también va a compartir su experiencia como mujer en defensa del territorio por lo tanto también vamos a escucharla y después vamos a compartir un espacio de preguntas también a propósito que ya se va a tener que ir un poquito antes buenas tardes mi nombre es Marisol Ortega Lavena soy presidenta sindicata de la guerra de Caleta de la Europa también consejera del plaz de la comuna coronel también soy dirigente de la pesca artesanal y de la regional y nacional del tema de género donde participan las mujeres pescadoras recolectoras de harina charqueadoras ahumadoras brederas encarnadoras las caras balleras y las que sacan la mancha de la barria montabanera como pueden ver a nivel nacional es un ámbito bien amplio que se abarca en el tema de género de mujeres la cual también como agremar presentamos un proyecto a la ley de pesca a la ley corta que dice pretendemos que sea pronto solucionado este problema donde el 30% de las mujeres de la pesca artesanal tengan también digamos derecho a votación y expresar sus inquietudes que nos afectan a nosotros la pesca artesanal también soy madre tengo tres madres y yo soy cinco y tres maravillosas nietas a la cual yo digo gracias a mi Dios por haber perdido yo en este mundo a ver voy a contar en parte porque sé que hay más personas que tienen que salir acá mi lucha empezó en el año 2000 pasando en 2009 por el tema de la ampliación de Bocamina 2 ya tenía Bocamina 1 desde el año 70 posteriormente en el 2006 se les ocurrió hacia la nueva instalación de Bocamina 2 y Santa María que hoy día es Colón a través de eso nosotros nos cerramos en el paso digamos a nuestro transporte laboral la recolección de agua que teníamos ahí y me vi la necesidad de dar una gran lucha hasta el día de hoy y con los problemas en contra esta situación conllevó muchas cosas ¿por qué digo que conllevó muchas cosas? porque me tengo que ver en la obligación porque no estudié tanto en el colegio me tuve que estudiar casi toda la ley de ambiental ¿ya? y y trabajar a la vez y ser mamá era difícil donde abandoné a mi hija mayor no abandonarla sino que la dejaba durmiendo en la noche posteriormente la mayoría de mi mamá tenía que dejarla porque tenía que darme una fuerte embate en la comuna correr me vi la obligación de hacer una demanda en el año 2011 a través de todo esto a una cierta empresa contaminante donde en el año 2011 me trataron de todo que era una farsante una mentirosa una calumniadora porque en ese tiempo cuando se estaban cumpliendo dos termoeléctricas dos megatermoeléctricas era gripe y plata entonces esta farsante decía que era una calumniadora porque ¿cómo queían a contaminar? si estaban dando trabajo casi 7000 personas pero nos sacaban la cuenta que las 7000 personas con suerte rían a reventar digamos para poner una cifra más alta unas 700 personas de la comuna coronel porque los demás eran todas partes ni siquiera de la región sino que de otros países de otras regiones pero aún así pude dar a demostrar de que si era un arrebato de contaminación por la comuna de coronel a través de eso en el 2015 me dijeron que participaran en el CRAS ¿ya? y hoy día está porque es un plan de recuperación ambiental de sostén de la comuna de coronel donde participan muchas empresas participan el gobierno y nosotros los consiguieron civiles no fue fácil fue de muchos contrapuntes porque apenas veíamos las empresas de incontaminantes para nosotros era un infierno vivo para mis compañeros y como dicen siempre la parecida es un poquito la maravillosa no a mi me gusta de sur las cosas a ver nosotros tenemos un problema grave que hoy día ya hayan napas de agua dulce que tenemos nosotros alrededor de Bordecostés ya no queda agua ¿por qué no queda agua? porque las mismas empresas absorben todo el agua dulce y ya se seque la nama en el Bordecostés posteriormente si lo vamos a la parte de la cordillera por lo consiguiente ya no queda mucha agua donde decía acá Martita nosotros también tenemos un plan que la mayoría de mis casas en construcción ¿qué va a pasar si no tenemos agua dulce? va a ser una crisis caótica tremenda pero como ya el gobierno y las empresas no miden las consecuencias que va a causar este tema sino que ellos lo único que miden es cuánto van a ingresar a su bolsillo si miden las consecuencias que los afectantes o los afectados vamos a ser nosotros los seres humanos yo siempre digo nosotros ya estamos en una cuenta regresiva porque ya estamos en una edad que vivió prontamente la llamar a rendir cuenta no lo sé o tenemos que todavía poner la cuenta chiquillos ¿ya? pero nuestros hijos y nuestros nietos tienen que ¿qué es? si le vamos a dejar por eso yo siempre y me dicen a mí la dirigente más pura y la persona porque no tiene la hacha en un arco a mucha honra pero los puedo mirar a toda la cara conmigo y a la empresa porque ni una pastilla esa no me paga mi bolsillo porque quiero que mis hijos caminen con la frente en alto mis nietos que me dijeron con vos caminen con la frente en alto no quiero que nadie me lo apunte diciendo mira ahí va a la hijo a la nieta de la sinvergonza no hoy día me lo hago en la cara y le digo en la cara lo que están cometiendo es una arra lucha sobre todo en la comuna de Coronel y ¿sabes qué es difícil? porque nosotros los dirigentes fuimos culpables de haber acostumbrado a nuestra gente a los bonos del gobierno y a los bonos de las empresas y es que eso es una culpa porque fuimos responsables de esa situación ¿para qué? para tener manteniendo tranquila o bienestar tranquila de nuestra gente y fue el peor error que se pudo haber cometido hoy día como les digo estamos hablando un arra lucha hace un par de meses atrás o ya digamos voy a mi sector donde trabajo porque siempre estoy fiscalizando en el tiempo que he dejado de trabajar por otro consejero que está acá Oscar Morales al río de eso pillamos una empresa infragante mirando todo el agua de la feca de su alcantarillado al mar la conclusión era tremenda se llamó digamos al ministro de salud por lo tanto hubo una sanción que la enviaron a su madre a través de eso a las imágenes hicimos un estudio de las aguas de la bahía de Coronel pero es impresionante y es doloroso lo que se pilló que es pura caca humana lo que hay en el borde contero ¿qué dice claramente aquí? que la parte más contaminada y de repente los chiquillos se meten un mate es playa blanca y ¿qué es lo que hay en el mar? es pura feca y se van a bañar los chiquillos en la bahía igual y nosotros se traen los mariscos se traen claro que los chiquillos que están vendiendo últimamente ya no están viniendo nada de la careta porque no se puede esto ha conllevado de que los emisores que están en el borde de costeo que cosa siempre yo digo las empresas que nosotros tenemos en Coronel que es río debiera hacer su planta de tratamiento en tierra ¿por qué tiene que hacer la del mar? hay a poco los que están afectando con el agua que aparte que la cobran tan cara porque yo yo le digo por mí pobre y delicada encima hasta que mire que tengo que comprar agua para cocinar en botellones y para tomar porque con suerte el agua desvieron como para lavar la ropa y luchar o no por eso le digo hoy día hoy día hay una crisis no solamente aquí de repente el río sino es una crisis a nivel nacional por el tema del agua porque hoy día las grandes empresas se dedicaron a plantar árboles se dedicaron a hacer tanta tanta barbaridad pero lo que Dios creó con tanto amor para nosotros los seres humanos que es el agua que es la tierra que es el aire nosotros mismos lo estamos contaminando por eso les digo chiquilidad una pregunta ¿qué edense le vamos a dejar a nuestro a nuestro retoño? es difícil la pregunta es muy difícil como les digo estamos en el CRAS y nosotros como los consejeros civiles estamos luchando ¿en qué? porque Patacuar teniendo vertientes se están perdiendo ustedes vieran cuántos litros de agua diaria y no tienen agua potable si eso es lo raro si en un lugar tan lindo tan maravilloso el agua se está perdiendo y no tienen una red potable que las aguas lleguen a su casa posteriormente nos saltamos a la isla Santa María tampoco tiene una red de agua potable dicen no hagan punteras pero ellos vivieron una década una década que hacía no vivir enterrados en su basura entonces lo que hay en Santa María es pura basura enterrada aparte de los pozos negros ¿ya? ¿qué pasa con eso que no se puede hacer punteras porque ¿qué va a ser lente del agua de la napa? va a ser lente de pura mugre acá con él tenemos el tema de que la napa están todas contaminadas y lo podemos ver como por si un cabrón miren niños nosotros tenemos los primeros 18 millones con metales pesados porque no solamente tenemos termoeléstica tenemos chiquiera tenemos cementera tenemos puertos tenemos pesquera para acá el parque padrón tenemos a los forestales que cuando rían todo eso lo que hacen ellos para poder plantar nuevamente y también echan cobre en el 2016 hicimos un estudio a la bahía de Coronel una solidificación a la bahía de Coronel y arrojó todo el tiempo de metales pesados y arrojó uno que no estaba contemplado que era el pobre que es un porcentaje altísimo os le digo por dar esta lucha en la comuna de Coronel por ser solamente mujer he sido amenazada hace poco tiempo una empresa que tenemos que es la pesquera Bahía de Coronel que es la más sucia que está con una tecnología del año de que empezó en el año 80 que no ha cambiado la tecnología me pasó a amenazar me lo canta por pie que nos dejara tranquilos trabajar ¿por qué tenemos que pagar nosotros un costo social? y también reconozco que aquí a ver si la empresa tiene una responsabilidad que tiene una responsabilidad tremenda pero aquí el único culpable es el Estado de Chile y ¿sabes por qué el Estado de Chile es el culpable de toda esta situación? porque se dedicó a hacer ley tras ley normativa tras normativa decreto tras decreto pero se le fue de la mano la fiscalización y si no fiscaliza es que se desgastan en un congreso haciendo normativa ley si lo que tienen que tener más fuerte y eficaz es la fiscalización y siempre digo yo no estoy en contra del progreso bien que haya empresa en coronel bien que se suben más empresas pero no empresas contaminantes para que sepan ustedes la pesca artesanal digo en sitio una pesca artesanal de la galeta de la ropa exigió la empresa en él una tecnología de punta donde le exigió los domos hizo unos domos tremendos 200 millones de dólares que implementará ya más de 300 millones de dólares y aún así nosotros estamos buscando que quiere que vuelva una tecnología de punta porque ya no son el buen vecino sino que son unas personas que lamentablemente y para más de nosotros los ciudadanos de la comuna royal se tienen que quedar ahí y es muy doloroso decirlo se tienen que quedar todas estas empresas que lo único que vienen a captar a nivel de país y que encima son las empresas extranjeras vienen a cargar la plata y toda nuestra riqueza que por derecho propio corresponde a nosotros los ciudadanos chilenos ¿por qué? porque nacimos en una tierra chilena porque lo estaban viviendo en una tierra chilena y porque lo vienen a quitar toda nuestra riqueza y ellos después ya mañana se van a ir a sus países y ¿qué nos van a dejar a nosotros los chilenos? la pobreza más grande la enfermedad más grande y sin ningún recurso posteriormente para nuestros hijos por eso chilenos los llamo a que unidos trabajemos porque esto no es solamente un mal de comuna no es un mal de región es un mal de país como les estaba contando el tema del agua aquí está lo que arrojó que la playa de Coronel de todo Coronel no está apta para el baño y con documentaciones más ¿ustedes creen que esta herramienta lo que están comiendo aquí es pescado? no es la feca que está saliendo del emisario y miren cómo se alimentan y nosotros hayamos huevos los patitos negros que de repente agarran el mar y sin saber lo que estamos comiendo lo que estamos comiendo ¿ustedes creen que los niños que tienen metales pesados la comuna de Coronel los metales pesados no tienen porque los agarraron en el aire? no es a través del agua dulce ¿saben por qué? porque fue ingerido ¿y cómo? porque la mayoría de los chiquillos que siembran las hortalizas sacan agua de puntera vuelvo a repetir toda la puntera de mi nación la tenemos bajo tierra a través del agua y estas empresas hoy día cobran y cobran y cobran y cobran y nosotros lamentablemente si no pagamos el agua al mes siguiente nos compra el agua y en lo más esencial siempre digo yo el agua es para que nosotros los seres humanos se obligan es difícil el tema es bien engorroso es muy largo como les digo 17 de diciembre no me voy a olvidar nunca 17 de diciembre del 2014 a las 2.23 minutos me dieron una golpiza en la columna de Coronel enviado por unos gerentes de una empresa y por el exalcalde que hoy día es diputado gran diputado y ¿sabes para qué? para obligarme a firmar un documento que no queríamos nueve sindicatos porque sabíamos el mar que venía para que una famosa o una mega empresa funcionara y siguiera contaminando aparte de eso se conformaron con la golpiza me secuestraron me llevaron a la lotería me obligaron a firmar y posteriormente para rematar más encima me estaba esperando una choneta más afuera para lincharnos ¿sabes lo que tuve que hacer igual que un delincuente entró carabinero a sacarme y coinciden y todo para hacernos todo para podernos salvar la vida es engorroso ser dirigente cuando tú crees que tu lucha que valga la pena es engorroso decir no si ser dirigente era más fácil no es así sobre todo para las mujeres hoy día estamos en el plan de las mujeres hoy día la mujer estamos de la chiquilla tenemos que sacar la pachorra como si yo le digo hoy día la mujer no se ayuda a faltarle el respeto al hombre no pero hoy día estamos aparte iguales porque si el hombre piensa la mujer también sabe pensar si el hombre ríe la mujer también tiene que ruido y si el hombre se arregla la mujer igual tiene que trucarse mi chiquilla si ya pasó la era trayectoria ya la que también chiquilla así se volvió la pesca de la pesca artesanal ¿ya? o sea si se te apagó se pinta la de la guerra chile voy a estar tu caí ¿sabes acá? ¿sabes acá? ¿sabes acá? ¿sabes acá? ¿sabes acá? les digo hoy día tenemos que sacar la cara como sea por el amor que le tenemos a nuestros hijos por el amor que le tenemos a nuestra comuna por el amor que le tenemos a nuestra región por el amor que le tenemos a nuestro país porque aunque usted no lo crea el chile es muy lindo mi comuna es muy linda mi caleta es muy linda pero es la más cochina también a nivel y es la más grande para que se boste la caleta no roja es la más grande del país pero también es la más sucia porque nosotros tenemos que hacer una culpa que también hemos sido responsables de la desastre ambiental en la comuna como dice la chiquilla hay un largo trabajo hay una historia que muy la recebuta la tengo todos los días y todas las noches están conversando bien vamos a hacer la pregunta ¿sí? para que verte como una mujer y nosotros lo hemos cuadrado y gracias por haberme escuchado este momento queríamos dar unos minutos para conversar y comentar las preguntas que quisieran hacer antes que se nos nos arranque Marisol por eso queríamos hacer la palabra comentarios ¿cómo se puede ser? ¿no? ¿se anima? no sea cobarde si digo que sea la verdad en realidad no quiero hacer una pregunta yo quiero hacer una solidariedad con la compañera que terminó de hablar ahora porque no es una experiencia que haya vivido ella sola aquí mi compañera que está sentada al lado nosotros vivimos en Brasil una experiencia exactamente lo mismo con la la implantación de la industria hotelera de lujo en la región que nosotros vivimos nos quisieron hinchar nos pusieron los empleados o sea nosotros éramos los diablos que estamos quitándole el empleo a los funcionarios que estaban construyendo las torres de hotel al borde de la playa y matando la racuna y tirando cementerios ancestrales y nosotros éramos los culpados entonces la experiencia me vino a la cabeza enseguida cuando la compañera dijo que había querido que habían querido ser linchada pero antes de me lo veré en la mano con el piso sí estamos vivos aquí muchas gracias ¿quién más se anima a comentar a compartir? hola vale gracias recogiendo las palabras de la compañera liderazgo de coronel yo considero quiero hacer un comentario tampoco me distinto la emoción igual es difícil poder mobilizar a una población tan certificada pero quiero hacer un aporte más a todo lo que hemos estado cumpliendo con todo yo creo que todas las zonas de ese edificio que existen en Chile hoy en día que se caracterizan sobre todo por tener un gran cordón industrial una múltiple contaminación enfermedad mala educación o sea las condiciones de vida se deben de llorar la población debería exigir a la empresa ser socios de la misma empresa ¿qué cultivaría eso? todos los cordones industriales de todas las comunas ¿cuántos millones de dólares están invertidos en esos territorios? y los impuestos ahora el impuesto verde con el impuesto las tributaciones las ganancias y las utilidades se quedan en la comuna van a tributar allá afuera a los paraísos fiscales o a las casas matrices que están ya en la dehesa o en todo eso pedirle los costos internos que ni siquiera se pagan porque en Chile tampoco se regula aquello en la constitución no existe que se pagan el daño que están haciendo porque si nosotros exigimos que se vayan las termoeléctricas o las empresas no se van a ir tan fácilmente pero si se van nos van a dejar enfermos enfermas en un deterioro de todo educación mala la salud para que te digo pero siendo socio haciendo socio a la ciudadanía se podría adquirir o sea en color compañera si nosotros recibíamos los costos internos de las tres centrales termoeléctricas la ciudadanía tendría que recibir al año 10,7 teletones 10,7 teletones al año y no estamos considerando la fortana todo el todo el cordillera no estamos considerando las pesqueras el puerto que es un puerto comercial los parques industriales eso habría la comuna santificada con un gran poder ahí se daría el proceso de soberanía económica y territorial se podría invertir para la educación se podría invertir para la salud entonces yo creo que es un punto de considerar el argumento de todas las zonas de ese edificio quizá unirse en ese sentido o apostar también por la autonomía la autonomía comunal para para poder devolver la dignidad los derechos y todo eso la soberanía sobre todo muchas gracias gracias vamos a darle un minutito para que comenten quieren compartir algunas ideas que han surgido de sus comentarios quería contestarle al compañero que nosotros como mujeres que son el sacrificio y resistencia trabajamos con varias ONG entre ellas Chile Sustentable en Fundación Terra y la gente también en una campaña que es que se cierran las termoelíctricas a carbón ese no ha sido el PIS también y me imagino que ustedes han visto todo lo que se ha hecho al respecto y eso porque nos es antojadizo estamos al término de la vida de los combustibles fósiles y eso todos lo saben lo han dicho los científicos y hoy día vamos a recibir la COP25 donde en algunas COP atrás se dijo que una de las principales fuentes que tiene el problema de calentamiento global son las termoeléctricas a carbón en el mundo y China nos dio un ejemplo porque las cerró y aquellas que lo podían cerrar incluso el Estado subsidió para cerrar nosotros somos un país que nos ha dado un muy mal ejemplo en no cerrar nuestras termoeléctricas a carbón el recibir tributos para la comuna no puede ser a costa de la vida de la gente de las comunidades pero además porque nosotros no somos una isla las zonas de sacrificio no somos una isla este es un problema planetario tenemos que tener conciencia a lo mismo que pasa con el agua un minuto un fruto bueno bueno muchas gracias Marisol Marta y Julita por estar con nosotros vamos a darle paso a la segunda grupo de mujeres que van a venir y un aplauso grande para ellos que van a ir a hacer su presentación como va a pedir que tratemos de mantener el tiempo porque estamos bastante atrasados con el con el panel del día de hoy bueno trataremos de compartir con mi compañera Yagirina Regal el tiempo que tenemos como organización Ana Luna primero que nada saludar más a todos y a todos aprovechar también de tu instancia que estamos todos y todas y esta energía de la Pachamama de las buenas mandarle toda la solidaridad a nuestros hermanos del pueblo de Ecuador yo creo que es muy importante visibilizar también la violencia que están sufriendo asesinatos que no muestran los medios de desinformación y mal comunicación saludar este saludar este encuentro y dar las gracias por invitarnos a compartir nuestra visión nuestro trabajo como un género rural e indígena ANAMURI Asociación Nacional de Ungeres Rural e Indígena que conversar no todo el mundo sabe lo que ANAMURI no es una señora la señora ANAMURI es una asociación de Ungeres Rurales e Indígenas en Chile una organización que nace en resistencia hace 20 vamos para los 22 años de vida de resistencia por las compañeras 43 compañeras que formaron esta gran organización de mujeres porque lideraban y siempre lucharon fueron parte de organizaciones mixtas pero cuentan nuestras organizaciones mixtas vean el trabajo también de las mujeres a pesar de que toda la vida hemos estado al lado luchando por nuestros recursos naturales bienes naturales por seguir manteniéndonos en la tierra por seguir trabajando en nuestros territorios cuidando la biodiversidad que también hemos visto con tanto dolor con tanta impotencia como nos afecta este modelo extractivista neoliberal patriarcal que nos saquea nuestros territorios que nos seca los napas sostenibles que se seca las vertientes que cada vez nos cuesta más producir nuestros propios alimentos y que también luchamos como organización por una propuesta política que nace desde la propia carpesina porque también somos parte a nivel latinoamericano y a nivel mundial como la vía carpesina de la propuesta política que es la soberanía alimentaria también tenemos grandes campañas que son nuestras banderas de lucha como es la campaña de la semilla el rescate de nuestras semillas ancestrales que han estado de por vida que hemos recibido de nuestros ancestros donde nosotros tenemos que seguir cuidándolas multiplicándolas y dejándolas para las futuras generaciones que también tienen que pasar por esta tierra tenemos campañas otra de nuestras campañas no más violencia hacia las mujeres en el campo porque la violencia las agresiones contra la violencia extractivista es también agresiones hacia las mujeres las mujeres han denunciado en distintos tribunales éticos que hemos hecho a lo largo del país con las organizaciones de base las agresiones de la a nivel del gobierno la militarización en el pueblo de nuestras hermanas como las mujeres somos las más afectadas somos afectadas a todo y todas pero no obviamente las mujeres la alta migración de los hombres del campo a las ciudades para buscar el sustento porque cada vez es más difícil seguir produciendo la tierra hemos visto como los grandes capitalistas que hay en nuestro territorio que con recursos del Estado hacen pozos profundos para poner monocultivos para la exportación los pinos y ecaliptos que también nos tienen en este en esta lucha permanentemente la campaña súper importante no más a lo tóxico haciendo una producción limpia sin venenos en nuestra tierra cada vez vemos más de nuestros compañeros y compañeras y nuestro entorno comunitario gente enferma con cáncer gente que se ha ido gente que sabemos quién no tiene alguien con cáncer producto de este abuso de los paquetes tecnológicos que el GITAS promueve en los distintos territorios para la agricultura para la agricultura que viene con estos paquetes de veneno nosotros creemos por eso sin una producción limpia agroecológica amigable con el medio ambiente el cuidado con el cuidado de la tierra de la biodiversidad para las futuras generaciones que vienen también una de nuestras herramientas de lucha es las alianzas que tenemos que hacer ruralizando la ciudad esto de que no es una lucha de las mujeres y los hombres y los pueblos originales que vivimos en el campo tiene que ser una lucha de todos y todas vemos que la gente la mayoría de los pueblos que vive en el pueblo como que no 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 se preocupa de lo que de lo que realmente nos pasa en el campo sabiendo y hay que visibilizar socializar conversar de que sin campesinos y sin campesinas y pueblos originales viviendo en la tierra produciendo nuestro alimento sano agroecológico amigable con el medio ambiente no hay vida creo que le daría la palabra a Jacqueline a Regada para que ella pueda decir lo que me faltó o apoyar lo que es la escuela de agroecología que también es una herramienta de lucha de nuestra organización muchas gracias un saludo fraterno fraterno y combativo a todas y a todos la verdad es que la Mónica hizo un un resumen bien importante de lo que ha sido nuestra organización quizá decir que esta organización nace de organizaciones mixtas y como muchas veces sucede con las organizaciones mixtas las mujeres no tenemos los espacios de poder generalmente llegamos a la secretaria hacemos el pebre bien rico y la soba y pilla también ¿no? entonces nuestra compañera fundadora de esta Namuli esta loca Namuli hay que estar loca para estar aquí lo sabemos nació con 43 mujeres y a esta altura la verdad que nunca tenemos muy claro si somos 6.000 o 10.000 yo digo que hay 4.000 que andamos por ahí me he dejado bueno así que si se quieren sumar podemos ahí contabilizar mejor y bueno eso a grande rasgo la Mónica me invitara a hablar más bien de lo que es nuestra herramienta de resistencia también que es nuestro instituto de agroecología de las y para las mujeres del campo acá tenemos una compañera querida nuestra que fue muy fundamental en este camino y que vamos juntas en este proceso de lucha más de lo que tiene la Namuli parece ¿no? Rita como 25 años por ahí más o menos y tiene que ver con a nivel de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo que en la CLOC se ha levantado este instituto instituto de agroecología donde se hace un proceso de formación técnico política ideológica ¿no? nosotros consideramos que se dejó de discutir ideológicamente y bajo esa debilidad vamos permitiendo que nos pasen por encima ¿no? sin hacer la reflexión de ¿por qué están sucediendo las cosas? ¿por qué nos hacen por tonazo a cada rato? y no me refiero a quien le roban la camioneta el auto no en el supermercado en la farmacia en la feria en todos lados ¿no? por ejemplo eso y de hecho los partidos políticos dejaron de hacer su escuela ideológica una cosa muy extraña ¿no? sin embargo el otro sector tiene clarito su ideología no hay ni para qué discutirla no hay nadie más claro en este país que la derecha o la extrema derecha ¿no? entonces ahí tenemos un desafío bien fuerte y nosotras en este proceso de formación que está basada en los diálogos de saber en una construcción colectiva de la forma en cómo nos vamos educando deconstruyendo volviendo a discutir y así digamos lo hacemos entre todas y los todos en general son algunos formadores porque siempre hay amigos de la lamura y que quieren ser a la mura le explicamos que no pueden porque es de mujer pero insisten digamos y entonces se quita el marco y que les va que los queremos mucho y todo pero nunca lo hemos podido meter en el listado bueno y ayer en uno de los tareas yo planteaba ¿no? que la primera obligación de quienes son parte de los equipos de formación tienen la obligación de pasar también por los procesos internos de la organización y no necesariamente ser parte de la organización pero sí llevar adelante el por qué nosotros estamos y cuál es nuestra nuestro paradigma y frente a eso afortunadamente estos equipos van aportando y nosotras como militantes de la organización la Mónica fue presidenta de la organización el periodo anterior ha sido directora nacional también a mí me ha tocado cumplir ese rol entonces nosotros también somos formadores porque consideramos que las sabias y sabios están precisamente quienes están ligados a la tierra ¿no? y que nuestros apoyos técnicos que no los desconocemos en los aportes que hacen sin embargo son aportes importantes pero la sabiduría es de quienes están permanentemente con las manos en en la tierra ¿no? wow dos minutos bueno este instituto de agroecología que está en un proceso de instalación con una casa maravillosa que está destruida después del terremoto y que la hemos estado levantando a pulso hace una escuela donde las compañeras vienen de todos los lugares de norte centro y sur de chile porque la namuri tiene presencia desde arica hasta coyaique ¿no? entonces también somos una piedra en el zapato para mucha gente que está con este poder de electoral político le llaman pero yo digo que ahí tengo también una aprehensión ¿no? cuando dicen todos los políticos son no sé corruptos nosotros decimos nosotras somos políticas entonces ¿qué pasa ahí? hay un poder electoral que es evidente ¿no? y que se maneja a través de la compra también del oro ¿no? y no es que la compren así en el almacén pero sí hay una cantidad de recursos económicos puestos ahí entonces defendemos defendemos la politización nosotras somos mujeres políticas y nuestras discusiones son políticas en todos los espacios y en todos los espacios son de formación política y de rol por lo tanto esa es una defensa que tenemos permanentemente en nuestra organización también y yo creo que ya me pasé de los dos minutos decir que un reconocimiento a las compañeras que han venido haciendo la lucha porque creo que como sociedad nos cuesta reconocernos ¿no? mirarnos compañeras o no que cada una y cada uno de quienes nos hemos decidido a levantar bandera y a dar la pelea reconocernos que cada única uno estamos aportando en este camino y por la misma razón creemos que reconocer quienes vienen con los caminos anteriores nuestras ancestras con el aporte a a como hicieron la reproducción o la reproducción de la semilla y que se ha mantenido en las manos de las mujeres como curadoras como guardadoras de semillas no podemos desconocerla creemos que las mujeres campesinas los hombres campesinos somos como llegamos cuando ya había un camino hecho ¿no? por nuestras ancestras y nuestros ancestros pero no venimos a usurpar los espacios sino a complementar y a aportar desde nuestro derecho también a hacer este proceso para la soberanía alimentaria para garantizar que sean los pueblos quienes decidan la forma de producción y que nos sigamos aceptando que nos sigan imponiendo a través de solamente envenenarnos seguir y seguir envenenarnos nosotras tenemos un grito de lucha que dice resistencia y rebeldía la semilla por la vida muchísimas gracias a la compañera y a la compañera Mónica por habernos acompañado por no hacer las preguntas pero vamos a darle un paso a la compañera Marguerite Pablaza de la coordinadora Cholera y que también participó de la organización de los encuentros de mujeres por el territorio y el vuelvo y vivir de acá del de hoy así dice muchas gracias buenas tardes a todos y a todas quienes se encuentran acá agradecemos desde la coordinadora Cholera la invitación a esta instancia bueno yo pertenezco a la coordinadora Cholera y también en la coordinación de encuentros de mujeres por el territorio y el buen vivir bueno el enfoque que le quisimos dar a esto es más bien mencionar como el rol que hemos tenido como mujeres dentro de la lucha de la historia nosotros somos una organización mixta que es de Tarcahuano que es una comuna de acá del Bío Bío que históricamente han sido saqueadas y contaminadas por la industrialización ya sea de todo el corte industrial que es Huachipato Iná Pinchalán La Cementera y Las Pesqueras en los años 90 bueno Tarcahuano es parte de la bahía de Concepción es una zona costera que comparte la bahía con Penco Tomé y Irquén y bueno otras localidades de Tomé que es mucha playa y toda la costa y nosotros nos encontramos en este momento en una lucha por la instalación de los proyectos de GNL que es de Gran Natural Nicuado existen dos proyectos en este momento uno es GNL que es con Irquén que se aprobó hace poco después de muchos procesos en los que se había provocado su aprobación y el otro proyecto del GNL es Tarcahuano ambos van a compartir espacios en la bahía de Concepción que es una bahía bastante pequeña y bueno su finalidad es transportar gas traer gas natural licuado para que este sea vendido y las empresas sigan llevándolo por sillas y Tarcahuano sigue viviendo el salió que vive históricamente porque el GNL no es ningún aporte realmente a nuestro territorio y a la vida que se da dentro del territorio bueno acá hay una pequeña infografía del GNL se aprobó esto lo hicimos hace poco llamando a la movilización esto bueno el GNL es un terminal de gas que se va a estar en la bahía igual que el GNL de Alcahuano los cuales van a estar con buques flotantes que van a contener gas todos sabemos que el gas es más peligroso hemos visto explosiones de gas en industrias de otros países fugas de gas la bahía de Concepción sufrió tsunami y un terremoto entonces en términos de seguridad nos parece bastante grave que se pretende instalar este tipo de proyectos justo en esta zona también la GNL de Tarcahuano que ingresó en el 2016 nosotros nuestra organización se creó en el año 2013 en reacción al tema del GNL de Coriquet y posteriormente aparece el GNL de Tarcahuano nosotros somos una organización de vecinos y vecinas de la comuna y también personas de comuna de dañas que han querido también prestar su ayuda y participar de la defensa de este territorio porque comprendemos que la lucha es transversal la lucha no tiene que ver particularmente si yo habito en un territorio y yo puedo sentir solidaridad y también comprender que el daño que realiza la industria es de activista y el capitalismo es una cosa global y que tiene sus consecuencias en diferentes territorios nosotros por ejemplo en Tarcahuano percibimos toda la luz de tóxica de emanaciones de coronel entonces no podemos decir que por ejemplo la contaminación que existe en coronel no tenga que ver con un tema de nosotros por lo tanto nuestra lucha tiene que ver con un asunto mucho más amplio que solamente el territorio de Comprendedal Cabal acá hay una infografía bueno parte de la regularidad que tienen estos proyectos como decían las compañeras de coronel y de Quintero la contaminación la contaminación es súper grave no hay ningún tipo de fiscalización nosotros también tuvimos que participar de procesos de autoeducación de autoformación porque a nadie le enseñan a extender el territorio del extractivismo a nadie le enseñan qué es el extractivismo nosotros vivimos como en el que le enseñan historia geografía pero nadie se le enseña economía por ejemplo nosotros tuvimos que aprender una cantidad de normativas de sistemas de ecuaciones que permitirían obtener algún tipo de conocimiento acerca de lo que se iba a dar y de lo que se ha estado dando históricamente en Tacahuano pero que no teníamos idea como por dónde empezar entonces esta organización que es la coordinadora se conforma en base a una estructura horizontal nosotros tenemos como una perspectiva antipatriarcal porque la mayoría de las integrantes de esta organización somos mujeres pero eso también se ha ayudado con el tiempo nosotros somos una organización mixta que es de vecinos y vecinas y en base a eso tampoco teníamos mucho conocimiento por ejemplo de temas como el feminismo por decir algo o en temas por ejemplo de lo que había hecho de economía entonces empezamos en este camino de autoeducación y también nos fuimos encontrando con muchas personas que nos iban entregando su ayuda su colaboración su conocimiento y gente que iba fluyendo por la organización hemos tenido flujos de gente a veces hemos sido muchas personas a veces el núcleo de pocas personas comprendemos que la estructura capitalista impide muchas veces la organización social y que está hecha para que las personas no podamos conocernos ni crear vínculos que permitan tener cierta amenaza o ponernos en un pie de lucha frente a esta estructura que nos está viviendo entonces en todo este año que ya son 6 años nuestra lucha ha ido tomando otros tintes también y por ejemplo hoy somos una organización que está compuesta mayormente por mujeres hace ya algunos años y eso ha hecho que nuestra lucha sea mucho más diversa nosotros como compañeras y también con la cooperación de nuestros compañeros hemos entendido que la lucha es diversa en términos de que nosotros hemos tenido que educarnos en lo técnico de estos proyectos entre activistas en lo político porque también como decía la compañera nosotros somos sujetas políticas e intentamos presionar intentamos tensionar y estar presente en los lugares donde se genera la política porque queremos cambiar y supertire esa realidad que en el fondo ha sido la opresión histórica y como mujeres también comprendemos que la diversidad dentro de este núcleo de mujeres que se ha ido creando alrededor de la coordinadora la diversidad es un elemento súper importante entonces así como la diversidad nos representa a todas las mujeres de Talcahuano también comprendemos que la lucha es muy diversa entonces eso nos ha permitido llegar con más cercanía a la comunidad a por ejemplo no pensar que esto solo se va a solucionar legalmente que por ejemplo puede tener General Talcahuano presentando recursos de protección recursos de amparo invalidaciones en contra de la resolución de calificación ambiental que aprueba el proyecto sino que también tenemos que educar a la comunidad educarnos con la comunidad y también por ejemplo el aspecto cultural ha sido súper importante para nosotras y para la creación de esta identidad que tiene que ver también con la defensa del territorio porque comprendemos profundamente que es muy difícil defender un lugar por el cual no se tiene algún apego algún cariño algún respeto y como les contaba anteriormente Talcahuano siempre estuvo contaminado entonces generar ese arraigo territorial para nosotros ha sido un trabajo que se da diario en las conversaciones que tenemos con la gente cuando vamos a las poblaciones cuando andamos en la calle en el centro en todos los mensajes que nosotros queremos comunicar y eso también ha ido dictando nuestra lucha el saber que nosotros tenemos que generar como un un sistema más amplio de defensa nos ha hecho cambiar nuestro lenguaje por ejemplo nos ha hecho darnos cuenta de que cada mensaje que nosotros entregamos tiene que ser un mensaje que invite a la movilización pero que invite también a la ocupación y que también invita a reconocer que el genere es solo una industria la salmonera en Tumpe es solo una industria que huachimba total al cerro pero que todo eso está conectado y que toda esa conexión tiene que ver con una estructura más grande que es el capitalismo que es el extractivismo que es la política que se ha estado realizando como decía la chiquilla de parte de los partidos que no genera una real representatividad de quienes estamos trabajando en el territorio y de las comunidades que quieren empoderarse para tener una lucha que le identifique y que represente realmente su conflicto y en este camino nos dimos cuenta como coordinadoras y como individualidades que existe la lucha eran mujeres nosotros cuando empezamos a trabajar y nosotros con nuestros compañeros estábamos en Tacahuano y identificábamos por ejemplo lo que pasaba en el Bío Bío pero después nos dimos cuenta de que por ejemplo en todo Chile había manifestaciones contra el extractivismo había opresiones había comunidades que habían estado siendo abusadas y saqueadas por esta industria y ahí nos dimos cuenta de que había muchas mujeres representantes y muchas mujeres trabajando a diario en toda Latinoamérica y en todo el mundo por defender los territorios entonces empezamos a pensar ¿por qué está pasando esto? ¿por qué hay tantas mujeres? por ejemplo ¿por qué las mujeres son las que se te acercan y te conversan? ¿cómo podemos hacer nosotros para estar más unidas para generar vínculos para generar redes de apoyo? y ahí nos dimos cuenta que era súper importante el conversar y que era súper importante también cambiar las lógicas que se tenían en la política que se estaba realizando porque nosotros trabajamos en coordinación con muchas organizaciones a lo largo de estos años hemos conocido muchos espacios y nos dimos cuenta que muchas veces la lógica era jerárquica o que muchas veces la lógica era patriarcal en el que la mujer no era una interlocutora válida por ejemplo nosotros en Tacabal tenemos que conversar no sé con los sindicatos deportuarios y muchas veces ocurría que había discriminación porque nosotros somos mujeres y como hoy no vamos a hablar con ustedes que son mujeres o que son mujeres jóvenes por ejemplo y existía esta discriminación a la cual nosotros teníamos que hacer frente y teníamos que ir con todo el ánimo a hablar con gente que tú sabías que en realidad no te iba a dar la mano en ningún momento y ahí empezó esta lucha de decir ok nos vamos a unir y vamos a autodocarnos también porque nosotros creemos que es muy importante en nuestro espacio que la comunidad esté informada y así nosotros y nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra casa para tener el conocimiento que nos permita estar en los lugares donde están las discusiones porque nos sirve de mucho que nosotros digamos oye no queremos hablar de la termoeléctrica no queremos ingenere porque si es una razón muy válida para nuestra comunidad que por ejemplo el terreno donde se va a instalar tenga un valor natural tenga un valor paisajístico tenga un valor comunitario pero a la hora de discutir quizás en el tribunal ambiental o en el congreso esas razones no van a tener asideros entonces nosotros hemos aprendido a diversificar la lucha que damos mediante el conocimiento mediante el compartir con otras compañeras y así hemos logrado armar distintos frentes en los que hemos aprendido a luchar unidas y que eso nos ha permitido abrir muchas puertas nosotros en la articulación para mujeres y la articulación entre mujeres y las mujeres a nuestro espacio que es mixto ha sido muy solidaria con nuestro espacio nosotros hemos participado con bueno participamos muchas veces en las instancias donde está la UNI con la marcha mundial de las mujeres ahora se creó una base en Talcahuano que es la mujer de Chorela y que hay compañeras de nuestra organización y compañeras de otras organizaciones compañeras que no están en orgánicas y que han decidido tomar el frente de Talcahuano y luchar también por todos los abusos que vivimos las mujeres por toda la represión y desde las mujeres con una intención que siempre sea integradora nosotros hemos aprendido conceptos que si se habla mucho en la política que se realiza que es la clásica y que nosotros hemos visto que viene desde los hombres en Chile ha existido históricamente una lucha por ejemplo contra la dictadura nosotros tenemos compañeras que participaron en esa lucha activamente y que también de repente con el pasar de los años un poco decepcionados de decir como oye también se hablaba de hermandad se hablaba de solidaridad pero nosotras no es lo mismo nosotros también fuimos discriminadas se nos daba un lugar que era no sé en la oficina en la cocina y nosotros como mujeres con las mujeres hemos aprendido que la diversidad la hermandad como la solidaridad de nosotras abre puertas y abre puertas para la lucha y eso ha sido muy importante y también nos ayudó a cambiar por ejemplo lo que decía anteriormente nuestro lenguaje nosotros abandonamos el no queremos los terminales de gas por el queremos una bahía libre de gas porque también entendemos que si vamos a dejar atrás toda esta política vieja y que nos tenía como un lastre encima de las mujeres también tenemos que dejar de repente esas pequeñas cosas que son un lenguaje y decir vamos a proponer otra cosa queremos un talcahuano libre de GNL queremos una soberanía territorial y lo decimos y lo declaramos proponiendo proponiendo desde nuestra fuerza de mujeres que es esta reunión para cambiar esta realidad dentro y fuera de los territorios yo también participo de los encuentros de mujeres por la defensa del terreno del buen vivir me voy a pasar aquí a poquito ahora tenemos el segundo encuentro que es el 26 y 27 de octubre en los ángeles esto en el contexto de la PEC y la COP25 que se va a realizar este año donde se realiza una cumbre que es la cumbre de los pueblos que es donde se generan propuestas para debatir a lo que es todo lo que se habla de la PEC y la COP que en realidad no tiene ningún sustento valio para la comunidad porque son encuentros de políticos realmente y en la cumbre de los pueblos existe la carpa de las mujeres que es una instancia donde las mujeres pueden presentar propuestas y donde se genera discusión solo entre mujeres así que invitamos a todas las chiquillas que están acá y que pasen el dato igual en Los Ángeles el 26 y 27 y al final tenemos el encuentro en Araujo ya realizamos el encuentro acá en el Bío Bío que fue súper fructífero porque gracias a todo el trabajo que vienen realizando muchas compañeras hace muchos años existe en el Bío Bío una gran cantidad de mujeres que lo usamos y que estamos unidas por cambiar esta realidad y bueno finalmente para cerrar tenemos una marcha nosotros ahora como coordinadora de charera nosotros estamos trabajando el tema de los terminales de gas estamos en una instancia ya casi terminal en el que nuestro último recurso es el Tribunal Ambiental de Vandivia hemos venido luchando hace 6 años esto nos ha enseñado muchas cosas pero también en muchas regas entonces como actos ya no solo les pedimos que nos apañen en esto nosotros como coordinadoras territoriales entendemos como todo el trabajo que es súper alto acá las compañeras que golpeen igual entonces como invitarles a que se suman a la lucha es un lugar de realizaje súper grande es un lugar que gracias a que hay muchas mujeres hemos logrado botar muchas batallas y hacer lugares más cómodos para la organización más reflexivos en el que existe espacio para mucha diversidad de subjetividades que quieran sumarse a esta lucha de todas las maneras en las que les parezca que es necesario que es atingente y que es positivo para generar articulación que es como en el fondo lo más importante así que le invitamos a la marcha en Tartaguano el sábado que viene a las 12 y bueno queremos una bahía que te dé más así que fuera el ingeniero de Tartaguano muchas gracias a Margie y ahora le damos entonces la palabra a Claudia bueno buenas tardes si mientras preparan la imagen queremos agradecer por la invitación y bueno yo creo que a esta altura de mi encuentro ya nos ha dicho casi todo pero igual vamos a contar brevemente cuál es la experiencia que hemos tenido en Guapel porque además es una experiencia muy reciente a diferencia de las compañeras y de otras personas que pasaron antes que llevan años nosotros como organización llevamos muy poco tiempo poco más de un año y bueno en verdad las problemáticas son o sea ha sido un año intenso porque son muchas las problemáticas y también son compartidas con todo lo que ya se ha hablado aquí así que es un honor poder escuchar también la experiencia porque estamos en este proceso empezando este proceso que como ya han dicho es muy algo y es muy complejo y hay causas de fondo que concuerdo que hay que discutirlas más allá de lo que se hace como en el día a día que muchas veces es reaccionar a a las circunstancias que se nos dan pero hay un trabajo importante que hacer de formación y de reflexión bueno y claro voy a preguntar ahora bueno buenas tardes agradecer la invitación a este panel agradecer también a las personas que hicieron posible este encuentro la verdad es que para empezar a hablar como un poco de la lucha territorial quería analizar un poquito como de forma conjunto la definición de territorio porque en nuestro nombre coordinadora de la territoria en Malpén y en nuestro discurso que siempre hacemos nosotros trabajamos y levantamos demandas y problemáticas del territorio pero ¿qué es realmente el territorio? bueno hace un par de días me puse a buscar definiciones todas muy técnicas y la verdad es que me quise quedar con la más simple de entender y también donde podemos hacer una profundización más allá bueno entre ellas dos concepciones o visiones que se encontraron fue como ya en los espacios físicos que se considera el territorio como un espacio físico donde interactúan los ecosistemas y también del cual se compone de elementos naturales en este caso la tierra el agua y el aire por otro lado también este territorio se considera como un espacio donde se generan las relaciones sociales tanto como las personas que viven en el lugar como también las personas y su propio entorno una definición muy simple y también muy simplificada donde me gustaría que se pusieran en dos cosas primero que a lo largo de nuestra vida desde que ingresamos al sistema escolar se nos menciona el territorio como algo ajeno a nosotros como algo en el cual nosotros no estamos incertos sino que somos más expectantes de los procesos que ocurren en ellos que el proceso de conquista de colonización también los enfrentamientos que se dan entre Estados poder para adquirir más territorio entonces así de esta manera igual nos va como de alguna forma fragmentando la concepción o la visión que tenemos del propio territorio o sea ya no hablamos de un continente sino que nos vamos cada vez fragmentando más a región a país a comuna y así sucesivamente hasta hacer territorio súper individual y súper pequeño también entonces esto también es un problema es un problema porque después nos cuesta como hacer ese anclaje de que todo es un ecosistema de que todo es un solo territorio de que bueno me me hablo de las mismas palabras que han dicho mis compañeros que el mismo enemigo el que está devastando los territorios y así se nos complica hacer esta alianza o esta unión como de la fuerza para defender un solo territorio que es saqueado constantemente por distintas industrias distintas empresas por todo este sistema capitalista y interactivista por otro lado el tema de las relaciones que se dan en el espacio igual es súper importante porque ahí también mencionando lo que dijo mi compañera de la chorera se necesita que haya la identidad territorial se necesita ese apego esa conexión el de conocer el lugar en el que habitamos el de valorarlo el de también conocer las funciones como la interacción que se va dando entre los seres humanos ser humanas y el entorno y no solamente como la urbanización o la construcción de vivienda o la planificación sino también en la forma de vida que tenemos nosotros y aquí tenemos mucho que aprender en las comunidades indígenas que tienen otra forma de vida otra forma de comunicarse también con la naturaleza otra como visión bueno como cerrando un poco la idea ¿cuál es la relación que hay entre nuestra lucha territorial y la lucha con la defensa del agua? o sea la relación es directamente todo o sea el 100% hay una relación en lo que nosotros hacemos con la defensa del agua para explicar brevemente nosotros trabajamos no solamente como a lo socioambiental sino también con aquellas problemáticas que tienen los pobladores en cuanto a calidad de vida en cuanto a salud educación pero principalmente ahora voy a explicar brevemente el tema del loteo mirador del alto que es el que más hemos visibilizado y el que más impacto creemos en este momento que va a generar en la península de Huertén que es el santuario de la naturaleza el proyecto del loteo mirador del alto consta en la urbanización de una gran cantidad de hectáreas alrededor de más de 400 casas edificios un montón de hoteles y construcciones que van a generar un impacto ambiental súper nefasto tanto como al ecosistema como a las calidades de vida de nosotros y nosotras ya que ese santuario también funciona como el único pulmón verde que tenemos en la comuna el cual el cual filtra oxigena el mismo el aire que está contaminado de unos kilómetros más allá del polo industrial igual vamos corretando una foto bueno esa ahí está el contraste entre el polo industrial y la península detrás como se puede ver y todo lo que es gualpura urbana adelante bueno y si no no tengo la idea también todas las acciones que nosotros hemos hecho para defender nuestro territorio para defender la península también ha sido una defensa por el agua quizás no ha estado en nuestro discurso o en nuestras discusiones diarias pero sí como hemos abarcado todo como un territorio completo sí hemos también defendido el agua en primer o segundo plan un ejemplo de esto es que actualmente se está atalando bosque nativo de manera ilegal en unos fundos del santuario y esto afecta directamente el ciclo del agua porque si se corta el bosque nativo si el suelo se erosiona no existe la capacidad del agua del agua de lluvia de poder ser almacenada o infiltrada por el propio suelo los microorganismos y el bosque que facilita este proceso no bastan entonces ¿qué pasa con el agua? simplemente escurra entonces sí hay una alteración en el ecosistema cuando cortamos los árboles también tenemos otro ejemplo de las playas actualmente la playa la playa la playa escalera está cercada no hay no tenemos el acceso para poder también entrar a las playas porque los mismos propietarios se han adueñado de estos cuerpos de agua y acá nuevamente está el tema del poder hídrico ¿cómo no vamos a poder acceder a las propias playas que es pública y que nos tiene dueños? por otro lado igual en otro mundo podemos ver plantaciones de eucalipto de pin y sabemos también el impacto que hay en el suelo la radiación que produce y cómo también va secando el suelo que la misma escaleta incluso va afectándole este impacto o sea antiguamente se veía más quebrada había más cuerpos de agua más fuentes de agua y actualmente no se ve ninguna de esas formas simplemente las playas y las bus que son las más conocidas de la península y finalmente me gustaría también mencionar el tema de la carretera hídrica que sé que igual ya se mencionaban en este encuentro y que tal vez a nosotros como territorio nos impacta directamente porque si bien se altera no sé se piensa alterar desde el río Keuco de un río fluyente al río Biorigo esto igual va a impactar y va a alterar la desembocadura del mismo río entonces va a haber alteraciones en los minerales en la materia orgánica en la materia orgánica que también va a bajar después a la desembocadura de Valper y por otro lado igual está ingresado dentro de este mismo proyecto la extracción del agua desde la desembocadura entonces si hay un problema con el agua y si la lucha territorial compete al agua compete a la tierra compete al aire también a la contaminación que está sobre el agua a la ansia del polo industrial de seguir ampliándose entonces si la lucha que nosotros llevamos hace poquito como dice mi compañera hace un año un poquito más de un año ha costado harto ha costado harto bueno todas las personas que se organizan o que de alguna forma dan aportan en esta lucha sabrán el esfuerzo también que uno da como como persona como va también destinando su vida también a la lucha a la lucha y también a poder proponer cosas a poder detener también estos proyectos inmobiliarios o proyectos extractivistas que vienen a la sana más a nuestros territorios a enriquecerse y a enfermar así que eso es lo que quería comenzar y muchas gracias estamos con el tiempo quiero explicar un poco las fotos que están viendo que también dicen harto porque si bien como decía mi compañera hay muchos proyectos que están ahí amenazando en nuestro territorio y hay harta contaminación y hay una más importante de la humanización y la destrucción de los lugares naturales aún así tenemos todavía el privilegio de tener mucha presencia de naturaleza de lugares de agua porque todo este territorio está sobre el agua estamos rodeados de agua por todos lados entonces todavía quedan espacios de agua presentes y que son los pequeños fragmentos que vamos defendiendo esta foto yo creo que se ve como poco quizás pero para los que son habitantes urbanos esto es un gran privilegio que se puede tener en una ciudad grande como Concepción pero esto para los especuladores mobiliarios para mí esto es inmútil es un espacio vacío que no está cumpliendo ninguna función pero para nosotros sí es muy importante y a pesar de las condiciones en las que están son los lugares que la defendemos y eso creo que es uno de los desafíos quizás quería plantearlo como el desafío que también ya se dijo del sentido o sea de la disputa de estos lugares por un sentido diferente al que se nos impone eso muchas gracias ¿quién se anima a comentar las preguntas que me gustaría comentar de estas experiencias que nos han compartido haciendo tanta riqueza ¿quién se anima? hay una compañera después otra por acá hola mi pregunta o bueno mi pregunta va para la chica de Tantaguan ¿cómo es por su nombre? tengo entendido que quieren hacer como que una sesión para Tantaguan ¿no? entonces el hecho de que se han reconsiderado o ubicarla o si no se quiere hacer Tantaguan o por el tema que es una necesidad porque yo estoy en intercambio entonces recién como me estoy volviendo en esta temática ambiental en Chile y tengo entendido que la zona de Milobío también sufre una alta contaminación atmosférica y ven como que genere como opción para desnudir lo que es el material articulado y las cuestiones para el uso de la ley que acá en la zona de Jorge Machillán o Los Ángeles es Rubial sobre todo en la boca y en el caso que se quisiera si se ha tratado o se ha conversado en la acción de de repente movilizar otro lugar donde no sea solo el sacrificio para que se pueda preparar el lugar o no sé o sea eso es un tema súper complejo para entender sobre el Tantaguan porque el problema de la contaminación atmosférica en Tantaguan no es con la leña pero sí hay mucha por el tema de la industria porque la energía energética de todo el parque industrial es de carbón entonces sería ideal que se cafriara el carbón por otro tipo de combustible porque el carbón ya está en el transuelo y efectivamente como que nos dicen claro así como el GNL es la mejor opción que ustedes tienen porque es una energía limpia y o quieren seguir teniendo carbón pero hasta donde nosotros entendemos el GNL de Tantaguan y el GNL no tienen ningún trato o algún contrato o alguna conversación con alguna de estas industrias que a nosotros nos asegure que la instalación del terminal de gas va a cambiar la materia energética pero sí nos genera conflicto porque nosotros también nos gustaría que no se buscara más el carbón pero no consideramos que el GNL realmente sea una energía limpia porque el GNL emite gases de efecto invernadero para el natural licuado la construcción del terminal de gas va a influir en el gobierno de Guadalcanien que es un cuerpo de agua pantanosa o una turbera es súper importante para nuestra localidad entonces como que costo-beneficio en realidad no tiene muchos beneficios porque realmente nada asegura que se va a cambiar la materia energética de la industria por el canal natural licuado más bien es como un negocio que tiene que ver con el IRSA y con el transportar gas para otro lado a Argentina ahora en términos de que si nos interesaría a nosotros que el terminal de gas se sienten a otro lado a nosotros nos gustaría que no se hiciera ninguna parte porque es demasiado contaminante una industria demasiado masiva entonces por ejemplo el gas que se ocupa se extrae de fracking que contamina a otras comunidades el fracking es cuando se pone como el oxígeno en la tierra entonces para poder sacar el gas entonces se contaminan las napas y nuestro primer cuestionamiento fue como oye nosotros claro se va a cambiar la materia energética acá pero las comunidades que están a otro lado también se van a ver contaminadas entonces es un conflicto super grande para nosotros también a la hora de decidir como que nos gustaría que fuese como la energía que se ocupa en nuestra localidad pero realmente el gas natural licuado no es una energía limpia no es una energía renovable así como lo pinta la industria existen otros tipos de tecnologías que todos sabemos que por orden de los poderes prácticos realmente no se quieren implementar no hay mucha investigación no se apoya la investigación entonces en un tema súper público gracias buenas tardes una materia específica para las compañeras de vuelo del sitio súper específica la vertiente que caía del cerro al camino 200 metros antes de llegar a ese momento del río ¿aún existe? ¿aún existe? hola yo voy a hablar en portuguel pero vamos a intentar juntos yo soy Julia soy de Brasil todavía estoy haciendo doctorado en políticas sociales de allá participo también de la lucha de las mujeres en Brasil el 8 de marzo la nueva en general pero quería que Claudia podría hablar un poco más sobre el poder hídrico ¿cómo compriende? ¿hablaste de poder hídrico? ¿cómo compriende eso y cómo podemos vincular al poder de la gente las mujeres pero también los trabajadores los pueblos originarios ¿cómo ven este concepto? ya creo que ese poder hídrico se refiere a la cantidad de agua que hay en este territorio que muchas creo que eso no está no está bien instalado en en la mente de quienes habitamos acá este territorio que tenemos mucha agua y que esa debía ser la condición que rija todo lo que hacemos en esta ciudad o sea de cómo construimos nuestro hábitat porque lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se sigue haciendo es sacar toda el agua y para rellenar y para inventar y construir y realmente es un privilegio lo que tenemos acá viendo ahora la situación en el mundo y en nuestro país solamente en el norte que no hay agua o que el agua está secuestrada como decían también aquí el agua está por todos lados y la estamos votando o sea no estamos tomándole el valor que tiene realmente y eso es algo que creo que nosotros tenemos que disputar ese sentido de que porque por ejemplo aquí yo veía ahora ese cartel de los medales antes acá no se llamaban medales eran pantanos no sé vegas y eran eran vistos como como terrenos como lugares malos que como que era algo negativo vivir al lado de un humedal creo que eso ha cambiado un poco y es lo que también tratamos de ir inculcando que estos son o sea los pantanos que sí lo son pero no con esa connotación negativa son valores tremendos que tenemos y que hay que aprovecharlos para el beneficio de las comunidades más allá de lo que dice también que son cumplen funciones ecosistémicas que es muy real pero también tienen un valor como decían igual de comunitario de pertenencia de identidad espiritual también que en la ciudad no como que está está negado eso entonces tenemos todavía aquí lugares que nos pueden dar eso y es algo que tenemos que usar a nuestro favor y para mejorar nuestra dignidad y nuestra calidad de vida eso muchas gracias queríamos darle una última palabra a la compañera de Ana Morí para ir llevando este rico encuentro de todos bueno decirles de que hemos estado en este encuentro donde uno ha escuchado que hablan de este modelo extractivista depredador saqueador nosotros decimos que no es un modelo ojalá no sea modelo para que ningún pueblo lo retiquen este es un sistema extractivista depredador que nos saca de nuestros territorios que nos oprime que nos oprime y nos cada vez hay una desigualdad más grande socialmente es uno de los pocos lo que tiene como el 1% de toda la riqueza y todo lo que viene que debieran ser de los pueblos y los pueblos ponernos al servicio de la humanidad es uno de los pueblos por la riqueza de los pueblos hasta la riqueza de los pueblos que le hagan la riqueza de los pueblos Gracias.